Christopher Nolan, el mejor director de cine contemporáneo de todos los tiempos, dicen unos. Director sobrevalorado, dicen otros. ¿Qué es Christopher Nolan? ¿Tenemos suerte de estar viviendo en la misma época que él? Querido u odiado, una cosa es segura. Sus películas le han dado su lugar en la industria y el título como uno de los mejores directores de estos tiempos. Pero, ¿qué hay detrás de este grandioso director? ¿Cómo logra replicar su fórmula en cada proyecto? ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Fernando Besauri y muchas gracias por haberle dado click a este video. Bienvenidos a su butaca VIP. Hoy vamos a platicar un poco sobre el director Christopher Nolan y de paso soltar algunas curiosidades de su vida. Christopher Papi, dios del séptimo arte, Nolan, es un director inglés que a veces habla con acento gringo. Nació el 30 de julio de 1970, pertenece a la casa de cáncer, bueno ya pues. Christopher Nolan es un director que ha levantado muchos debates. Así como en alguna época todos cromaban a Arjona y de repente el internet decidió que era basura. Ah, pues algo parecido, pero no igual pasa con este director. Vamos a dejar algo en claro. Christopher Nolan es un buen director. Nunca se ha enfocado en un solo género y ha demostrado que sí tiene un estilo característico. Es de los pocos directores que hoy en día trabajan con sets y practical effects y los hace lucir como un maldito blockbuster imprescindible. ¿Qué nos gusta del cine de Nolan? Es un cine reflexivo, te deja pensando, es debatiente. Sus personajes constantemente debaten y argumentan cosas filosóficas como sobre la justicia, el bien, el mal, las prioridades y a veces sí se medio pasan de cursis y hablan del amor, como en Interstellar. Pero al mismo tiempo sus películas son explosivas y con buenos momentos de tensión. Sí Nolan, si me vas a hacer pensar, dame placer visual. Oh sí, con placer visual Nolan, mire ese. ¡Uy, cuánta explosión! La carrera de Christopher Nolan se dio a conocer con la película Memento, la cual no es cualquier cinta. Es una que está narrada de final a principio, algo muy original en su época o poco conocido. Si soy honesto, vi Memento en la universidad y me aburrió. Sentí que era una película bastante pretenciosa y aburrida, pero no le quito su mérito. Es mi opinión y qué bueno que es mi opinión, porque con esa película se ganó una reputación tanto como con la industria, como con la crítica y el público. Nolan ya ha estado a ver. En no más de una ocasión, Nolan ha dicho que directores como Stanley Kubrick y Terrence Malick han sido su inspiración. Dos de los directores más pretenciosos de la industria, pero bueno, hay más y peores. ¿Verdad, Lars Montrier? Pero lo positivo de esto es que Nolan se ha inspirado de dos de los directores más meticulosos y que gustan de esconder mensajes y simbolismos en sus películas. Cosa que Nolan adoptó. Lo que me gusta mucho de este director es que su sello es calidad. Nadie puede decir que Nolan no hace cosas bien pensadas, aterrizadas y ejecutadas. Es de los pocos directores que saben mezclar el simbolismo y el cine palomero. Su trilogía del Caballero de la Noche ha sido hasta el momento insuperada. Pero bueno, tampoco es que se haya hecho muchos intentos haciendo películas de Batman. Pero no es solo porque sea una película de Christopher Nolan. Dejando de lado las excelentes actuaciones de todo su cast a lo largo de sus películas, el cine de Nolan es de los pocos que se detienen a ser meticulosos. Películas de Nolan nos han regalado líneas como ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano? O la cursi pero buena, el amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y el espacio. ¿Y qué tal? Unas últimas palabras. Abra que dabra. Sí, el cine de Nolan es reflexivo, pero ¿por qué no es aburrido? Porque Nolan no solo es fan de las metáforas y simbolismos, también es emocionante y explosivo. Todas sus películas tienen esa fórmula bien balanceada entre acción y perfeccionismo. Inception, Interstellar, Tuquerque y obviamente la trilogía del Caballero de la Noche son películas que gozan de un condimento balanceado de acción. Sí, no es su fuerte y muchas de sus escenas de acción sufren de ser en cuadres cerrados con cortes variados, pero al final, aunque sean un poco imperceptibles de ver, no son para nada poco emocionantes de apreciar. ¿Cómo trabaja este gran director? Ya mencioné que Nolan trabaja con sets montados y practical effects. Todos los escenarios que construye son increíbles y adquieren vida hermosamente en pantalla. Para la película de Inception, como todos sabemos, para la escena del pasillo que gira en donde Joseph Gordon-Levitt pelea con alguien, Nolan mandó a construir el escenario y los actores coreografiaron la escena para actuar dentro del escenario giratorio. Para El Caballero de la Noche Asciende, el pozo donde Bruce Wayne y Dane estuvieron también fue creado. Es más, vean el detrás de cámara de Interstellar para que vean qué chulada de sets. Son muchísimos escenarios los cuales le dan un realismo muy marcado a sus películas. Otro detalle característico de sus películas es la narrativa no lineal. La forma en la que brinca entre presente y pasado es impecable. He visto muchas películas con este tipo de narrativa y definitivamente creo que Nolan es el que mejor domina esta técnica. Estos y otros elementos son los que juntos conforman la perfecta fórmula del cine de Nolan. Un detalle curioso del director es que dos semanas antes de que inicie el rodaje, Nolan escribe la idea general de su película en la vieja máquina de escribir de su padre. ¿Para qué? Pues porque es Nolan. Si no entienden sus películas, no lo van a entender a él. No, mentira. La verdad es que es un hombre conservador. Tanto que sus películas aún son filmadas. Y digo filmadas literal, porque es de los pocos directores que siguen trabajando con cámaras de 35 milímetros. Lo cual puede que sea bien hipster, pero honestamente creo que ha de ser de las cosas más bellas que puede existir. Trabajar con una película de 35 milímetros. ¡Banda! ¿Cuántos de nosotros ya no vamos a tener ese gusto? A estas alturas es que Nolan se puede dar el lujo de lo que quiera. Después de haber accedido a dirigir la trilogía de Batman para encontrar la forma de financiar sus próximos proyectos, como lo fue Inception, idea que tenía perfeccionando desde hace nueve años. A Nolan se le solucionó su carrera. Porque no solo la trilogía de Batman le sirvió para eso, sino que ya no hay nadie que le ponga pero a sus producciones. Tanto es así que su siguiente película, Tenet, es la película más costosa en la carrera del director y de muchos otros directores. Pero ahora, ¿Está sobrevalorado o es un género? Miren, su cine no es malo, pero no es perfecto. Pero no vamos a negar que el ingenio y gusto de Christopher Nolan le ha dado al mundo un cine contemporáneo balanceado entre blockbuster y un cine simbolista. Pero también creo que hay que ser realistas. No todo es idea de Christopher Nolan. Es un director que trabaja con muchas personas igual de creativas y fulcras que él. En los guiones con su hermano, en la música con Hans Zimmer, y en la edición con Liz Meek, quien ha trabajado en casi todas sus películas y también con otros directores como Sam Mendes, en la película de Spectre y la de 1917. Pero siendo honestos, nadie es un genio por cuenta propia. Todos los directores trabajan con personas talentosas que los ayudan a hacer sus películas. Es por esto que creo que llamarlo genio es mucho, pero desmeritarlo no es válido. Porque al final sus ideas han dado esa pauta para que los demás que lo ayudan puedan trabajar algo grande sobre una idea increíble. No leen cree que cada película que va a hacer será la última. Y la verdad es que este es un excelente método de trabajo. Y se nota porque cada película que hace se siente tan bien cuidada al final. ¿Qué tal si esta es la última película que el público va a ver de ti? Inception es su película que más debate creó por su final. Que por cierto, saludos a Rafael Mejía que me preguntó en los comentarios mi opinión respecto a esta película. Yo creo que es buena, me gustó. Y su final abierto para mí no lo es tanto. Yo de verdad creo que el personaje de Leo sí regresó del sueño. Y me baso en que la pirinola tambaleaba. Y tal vez sea un final abierto para el público, pero siento que Nolan, obviamente, sí tiene el final. Va a ser como un chiste de él. Películas bélicas, cine de superhéroes, ciencia ficción, thrillers. Nolan ha experimentado muchos géneros y siempre puedes distinguir que es una película de Nolan. Es como escuchar la guitarra de Slash y saber que es Guns N' Roses. Así. Y lo más curioso es que a pesar de todo lo dicho, nunca ha sido considerado para un premio Oscar. Pero amigos, sabemos que eso es efímero. A estas alturas, eso es lo que menos nos debe de importar. Christopher Nolan. Puede que ames u odies su cine, pero una cosa es segura. Es de los mejores directores de estos tiempos. Y bueno, banda, la verdad es que este video traté de ser objetivo, al mismo tiempo que me di mi lujo como fan de aquí del señor director. No está entre mis directores favoritos, pero definitivamente disfruto mucho de cada una de sus películas y admiro bastante su trabajo. Espero. Ahora es tiempo de que tú me digas qué opinas de él. ¿Te gustan sus películas? ¿O crees que está sobrevalorado? ¿Cuál es tu favorita? Ya saben que los veo en la parte de abajo. Muchas gracias por haber visto este video. De este lado te voy a dejar un par de videos más que te van a encantar. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete para más. Dale like a este video si te latió. Activa la campanita para que YouTube te avise cada que saco algo nuevo. Y no estaría de más que me siguieras en mis redes sociales. Esta es tu butaca VIP. Yo soy Fernando Besauri. Pasa la chida.